¡Vean a la Anitta! ¡Bárbara Anitta! Yo sé quién se ha puesto celosa, pero bueno, vaya usted a saber que Anitta tiene el placer de bailar con el hombre, el mejor bailarín de la plaza ¡Uy Anitta! ¿Qué te pasó Anitta? Se decidió, qué bueno, y Anitta se decidió bailar Y Anitta está con todos los poderes, quiere demostrarle a esta chica que puede bailar ¿Qué te pasó Anitta? ¿Qué te pasó Anitta? La verdad es que a don Aníbal solo la esposa le gana en la bailada Eso sí estamos, estamos seguros Ahí vemos a Katie ahora de botas Pues sí, si estamos en Semana Santa ¡Oh, Mes Santos! ¡Acercando! ¡Bárbara Anitta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡La Trevi, la Trevi, la Trevi, señores! ¡Ahí está! ¡La primera Trevi bailando en el combo Cuscatleco! ¡Eso! ¡Con algo dado! ¡Hola hermanito! ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. ¿Está bien? ¡Gracias, gracias! ¡No, ya hace ratito! ¡Ah! Aquí me duelen los pies ya tanto bailar. ¿Ya bailaste algo? ¡Sí! ¡Estás sudando! ¿Ya me voy a sentar? ¿Por qué? ¡Muy rendida ya! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Woo! ¡Agalo! 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 ¡Estáme divino! ¡Agalo!" ¡Gracias! ¡Muy rendidas montadas! ытado! No estaba el santo ni el tabernario, está el dulcero con Verónica. Los ven, los ven, allá están, en aquella esquina. En aquella esquina está Verónica, y en esta tenemos a Verito. ¿A quién le va? ¿A quién le va? Yo le voy a la Verito. Que siga la música. Verónica, cumbia, pura cumbia, cumbia salvadoreña. Ahí está Chayán, señores. Ya llegó Chayán. Ese de camisa azul, le ven parecido a ustedes a Chayán. Bueno, pues ese es Chayán. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! Un video más para que lo disfrutes Ahí estaba Verito Y la comparamos con Verónica ¿A quién le va? ¿A quién le va? Bueno pues vaya usted a ver Nos vemos en el próximo Allá va Selena señores Mírenla como va Selena